El Burro Carga en el Lomo Y la mujer en la barriga, en la barriga carga más que una carreta El corcho por lo liviano genio, ándame Eugenio Y el plomo por lo que pesa Es muy fácil conocer, hay conocer el renco por la boleta Porque se le ve renquear, anda a renquear cuando no la lleva a cuesta No me gusta enamorar, enamorar a la mujer cuando es coqueta No me gustan los copleros, prenda de mi alma que no cantan por la letra Voy a cantarle a Bolívar, anda Bolívar un cacho para tu fiesta A las mujeres de Upatas, anda de Upatas que son lindas guayanezas A Matanza y Puerto Rá, y Puerto Rá son felices y la represa Tú meremos hoy en el callao, anda en el callao las tierras de la riqueza Cuando yo pongo mi nombre, pongo mi nombre, ninguno borra mi letra Y si alguno la borrará, ay la borrará, mucho trabajo le cuesta No puede ser buena paga, ay buena paga aquel que no lleva a cuesta La mujer que quería a dos, la mujer que quería a dos en el barrio se comenta